Me llamo Lovezno, soy el mejor que hay en lo que hago, pero lo que hago no es muy agradable. Muchas gracias a todos estos suscriptores por ser miembros de mi canal. Hola colega tesora Lovezno, sígueme en mis redes sociales, no olvides suscribirte a mi canal, darle clic en la campanita y darle me gusta, ahora sí a ver el vídeo. ¿Ya te pones? ¡No te pones! ¡No! ¡No! ¡No te pones! ¡Dia! Recarga ¡Gracias! 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 ¡Ellianos... ¡Ellianos! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo tengo! ¡Jana, Jana, Jana, Jana! ¿Una Jana, Jana, Jana? ¡Wha la f—! muchas gracias por ver mi vídeo apóyame dejándome un like nos vemos